Me dijeron que es la huelga. Ah, ya. Entonces, ¿quién empieza? Vos. ¿Empiezo yo? Me aman, no importa. Voy a poner el agua. Ya se fue de tamaño poco de gente, ¿verdad? Sí, sí, lástima. Lástima por usted, porque esto de la huelga es algo muy... ya muy común aquí, pero a mí me interesa el tema suyo. Porque esa es mi hija latinoamericana. Pero estaba bonito. Ah, yo creo que... No es que la gente se ha portado bien. Ya se están yendo los bandidos, pero se han portado bien. Ah, habían unos bandidos. O sea, en el sentido de que a veces salen mucho y salen mucho del salón. Eso lo hemos logrado concentrar. Entonces, eso es importante. Ya esta hora es normal. Ya la gente comienza a... El cansancio. No, para qué. Pero siento que sí, estamos bien. Compañeros y compañeras, vamos a continuar. ¿Cuándo es? En julio de 2015. ¿A 2015? Sí, 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 sí. Pero julio depende, porque es el Congreso Mundial. Ah, sí. Entonces, más bien. Ustedes tienen que ir al Congreso Mundial. Compañeras y compañeros, para finalizar el día de hoy, en el marco de una propuesta pedagógica alternativa, los sindicatos tienen que jugar un papel fundamental. Es por ello que hemos invitado al señor Converti Rodríguez, coordinador regional principal de América Latina, de la Internacional de la Educación, para que se refiera al estado actual y desafíos del movimiento sindical en América Latina. Y a la compañera Carmen Brenes Pérez, secretaria de la ANDE, quien disertará sobre la última huelga magisterial y perspectiva de la lucha sindical a partir de una propuesta pedagógica alternativa. Tiene la palabra el compañero Converti Rodríguez. Bueno, compañeras y compañeros, buenas tardes. Voy a tratar de indicar algunos puntos con relación a este tema, con el objetivo de que posteriormente podamos debatir al respecto. Sin duda que el eje es cuál es o debería de ser la participación del movimiento sindical, particularmente en el caso de Costa Rica, con relación al tema de la propuesta pedagógica. Antes quisiera decir lo siguiente, un tema que regularmente hemos venido mencionando para el caso de Costa Rica. Y en ese sentido lo que quiero decir es la siguiente afirmación. El contexto, o más bien, el movimiento sindical se encuentra hoy día en un contexto diferente que hay que entender. Si no entendemos ese contexto, difícilmente podríamos desarrollar una acción como corresponde frente a la elaboración de una propuesta pedagógica. Eso significa, compañeras y compañeros, todos y todas quienes estamos acá, particularmente en el caso de Costa Rica, tenemos que recordar que el movimiento sindical precisamente viene de una experiencia de relación que fue la que explicó el compañero José Manuel, ahora en la mañana, de un movimiento sindical inserto en una lógica de Estado benefactor, en donde el Estado de Costa Rica le interesaba que hubiera movimiento sindical y se desarrolló precisamente por esa lógica fuertemente un movimiento sindical en el sector público, no necesariamente en el sector privado, fundamentalmente en el sector público. Y el sector de la educación, sin duda que se privilegió de eso que era correspondiente con una lógica de Estado y con una lógica de modelo de desarrollo. El movimiento sindical, algunos y algunas acá recordarán que incluso era convocado para definir fundamentalmente pliegos de reivindicación y el movimiento sindical derivado de eso y de manera muy genérica, sin entrar en detalles, desarrolló una cultura fundamentalmente en la lógica reivindicativa. no necesariamente desarrolló una cultura en una lógica propositiva. Y en ese sentido también habría que indicar que el Estado de Costa Rica, como muchos otros estados interventores, se interesó por la política y particularmente por la política educativa. El Estado le interesaba que hubiera, en el marco también del modelo de desarrollo, como lo hizo mención, precisamente, recuérdense de ese marco de referencia que hizo mención José Manuel, le interesaba que hubiera política educativa y que hubiera educación de calidad. Es más, en esa época, estoy hablando de los años 60, 70 y principios, un poquito del 80, no se hablaba ni siquiera de educación de calidad, y menos preguntar qué tipo de educación de calidad es la que se requiere, como hoy sí pasa. Eso era porque el eje de calidad estaba incorporado en la política educativa. Eso no se cuestionaba. Hay un cambio importante que es el que hemos venido diciendo y que dijo precisamente, vuelvo a repetir lo que dijo José Manuel, del 82 para acá, un modelo de desarrollo diferente que cambia a lo que estábamos viviendo, particularmente en el caso de Costa Rica, antes de ese periodo. Ese modelo de desarrollo es el que se ha descrito también hoy aquí, el modelo neoliberal, que individualiza las relaciones, que no permite la presencia del movimiento sindical, que desarrolla sistemáticamente una estrategia antisindical y violatoria en términos generales de los derechos laborales y profesionales, etc. Esas son como las grandes características. Ahí se transforma la dinámica. Ahí se transforma la dinámica sindical en este país, precisamente porque el movimiento sindical empieza a dejar de ser necesario en la dinámica del país. En la dinámica del país. Y entonces ahí es cuando empiezan los problemas, precisamente para el movimiento sindical. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical le pasa algo que no se da cuenta, es que se le cambió el contexto. Y ese contexto implica que tiene que cambiar su dinámica de gestión sindical y de gestión, ojo como digo, política sindical, no política partidaria, que son dos cosas totalmente diferentes. De esa parte, el movimiento sindical no necesariamente lo procesó y se quedó operando con la vieja forma de operar. Fundamentalmente el movimiento sindical para reivindicar. Hoy día estamos en un contexto totalmente diferente. Frente al deterioro, en el caso del sector sindical, de la educación pública, frente al deterioro de lo público, como se dijo en la mañana, y de promoción de lo privado, frente a toda una estrategia clara que hay para promover el comercio educativo, necesariamente requerimos una dinámica sindical diferente. Y esa dinámica sindical se basa en que ciertamente no puede descuidar lo reivindicativo, eso está claro, tampoco puede descuidar el eje de la movilización, pero tiene que incorporar de una manera muy profesional y muy política la elaboración de propuestas, que esa parte era la que no era necesaria en el pasado. Hoy día, si no logra dar ese salto, definitivamente queda de nuevo descontextualizado. Hoy día, si ustedes observan, particularmente en este país, hay todo un cuestionamiento a nivel nacional con relación a si cambio, si no cambio, qué tipo de cambio, etc. Hay cuestionamiento en términos generales de la dinámica social y política y económica que se ha venido desarrollando. Ahí está el movimiento sindical. Si el movimiento sindical no logra dar ese salto cualitativo en la definición de política educativa alternativa a la que se está aplicando. ¿Y por qué decimos alternativa? Porque ciertamente no coincidimos con la política educativa pública como se está llevando a cabo. Porque precisamente la lógica es deteriorarla. Ustedes lo verán, ustedes lo saben, ya además lo hemos hablado varias veces, y verán la exposición de mañana de Juan Arancibia. La lógica de evaluación es una lógica, ya en todo caso, también en la mañana se dijo hoy aquí, punitiva. Y está inscrita en la lógica de desacreditar lo público. El punto de partida es que los educadores y educadoras públicas no funcionan. Están descontextualizados, no están formados, no operan, etc. Es una lógica para deteriorar lo público. Y precisamente le colocan de frente a eso otra lógica en el sentido de decir necesitamos nuevos educadores y educadoras bien formados. Eso es insuficiente. Yo creo que cae por su propio peso pensar en que, de nuevo, como también lo decía en la mañana, José Manuel, que son los educadores y educadoras por sí solos y solas los que van a resolver el sistema educativo. No dicen, lo de fondo, que es un problema del sistema educativo. Es un tema de la política educativa, que hasta hoy día ha venido siendo definida en exclusiva por el Estado. Y aquí entra el tema, en ese caso, del movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico lo que dice es lo siguiente. Los educadores y las educadoras han quedado excluidas, sobre todo en las últimas décadas, en la definición de la política educativa. Los excluyeron. ¿Y quién vino a definir eso? Una serie de instancias burocráticas. Hay muchos ministerios en América Latina que sencillamente colocan a una oficina, muchas veces a la parte del mismo Ministerio de Educación, con fondos de las instituciones financieras internacionales y esas son las personas que definen la política educativa y no saben nada de educación. O sea, habrán leído un libro sobre educación. Ese es el tema de fondo que estamos viviendo. Por eso, en ese momento, decían a mañana, está instalado en América Latina este movimiento pedagógico y por eso el valor de esta dinámica que ustedes están desarrollando. Pero tiene valor si está la capacidad, tanto de la ANDE como institución y como directiva, y de cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, de hacer participar a cada uno de los educadores y educadoras en las escuelas, para crear realmente un movimiento nacional que sobre la base de diferentes ejes de política educativa, como está en ese documento que mostré hace un rato, tiene que estar la elaboración, la discusión, la reflexión y finalmente la propuesta. La ANDE como institución tiene que tener una propuesta no sólo reivindicativa, tiene que tener una propuesta alternativa de política educativa que le pueda debatir a cualquiera de los gobiernos cuál es el modelo educativo que precisamente está defendiendo. Sin duda, que esto tiene que estar, o esto nos lleva a esta otra lógica que en el pasado era posible discutirlo, hoy día se perdió, es que política educativa está inscrita en el marco de un modelo de Estado y un modelo de desarrollo. Y eso está de fondo. Hoy día, de una u otra manera, en el país empiezan a discutir esos ejes, independientemente de donde vayamos a dar, pero está retomándose un eje que ya estaba desgastado. Era únicamente llegar y resolver el tema de dar algún tipo de educación para los que más lo necesitan, pero los que pueden, vayan a pagar educación privada. Y se dice, esa es la buena educación, el que tiene dinero va y la paga, y se segmenta, se segmenta la sociedad entre los que pueden pagar y los que no pueden pagar. Frente a eso, compañeras y compañeros, ¿por qué es muy importante que el movimiento sindical y particularmente esta organización, que incluso se ha atrevido a dar un paso sumamente estratégico, como fue señalado hoy en la mañana y se ha dicho en varias oportunidades, se ha convertido en organización sindical, deja de ser asociación y pasa a ser una organización sindical, necesariamente tiene que dar un salto cualitativo en crear a nivel de la sociedad, particularmente de este país, una visión diferente de lo que puede hacer el movimiento sindical. Ustedes saben que la prensa está encima, cualquier dinámica sindical la entierran inmediatamente. ¿Por qué sucede? Porque definitivamente los neoliberales, la propuesta neoliberal incluye, como dije hace un rato, movimiento sindical fuera, no tiene nada que hacer, y lo han estrangulado en muchos países en América Latina. Si no revisen lo que pasó en Colombia durante muchas décadas, cuántos asesinatos, hace poquito estábamos con los compañeros de FECODE, que es la organización sindical, y me dice, hace un día acabamos de tener en todo este proceso la muerte de un educador que significa el número mil, mil educadores asesinados, casi nada, en Colombia, ¿de acuerdo? Por eso, hoy día que están en un acuerdo con el gobierno para definir la paz en ese país, se entiende por qué esa dinámica. Pero si ustedes siguen, país por país ha sido la misma dinámica. ¿Cuántos, cuántos muertos hubo en Guatemala? Es uno de los países que más muertos ha colocado en el mundo. ¿Cierto o no? Vea lo que está pasando hoy día en Honduras, aquí nomás recientemente. Movimiento sindical lo desarticularon, incluso le quitaron las cuotas, le quitaron, ustedes tienen un fondo de, 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 ese mismo, varios fondos tienen, todos bien fondeados. Esos fondos, compañeras y compañeros, en Honduras, los quitaron por ley. ¿Para pasarlos a dónde? Para pasarlos al mercado financiero. Porque era tan grande que necesitaban decir, yo de ahí hago dinero. Esa es la lógica neoliberal. En ese contexto, tenemos que entender, compañeras y compañeros, que tenemos un reto de que la organización sindical, y creo que con esto termino, porque si no ahorita me ponen el límite, la organización sindical necesariamente tiene que cambiar. Tiene que cambiar en la lógica de que tiene que ser, primero, una organización fuerte. Esta, es una organización fuerte, tiene organizaciones en seccionales, tiene, tiene, una estructura nacional, tiene, aún hoy día, dinero, vamos a ver qué pasa en el futuro, porque no sabemos qué pasa, aún hoy día. Bueno, eso depende de ustedes, compañeras y compañeros. Es una organización que tiene presencia nacional. Es una organización que se tiene, que tiene que definir algunas otras cosas, que no necesariamente el movimiento sindical definió en el pasado y que hoy día es sumamente urgente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tiene que tener claramente una estrategia de formación política sindical. Política sindical. Una estrategia de formación. En el pasado, ¿quiénes eran los que formaban la dirigencia sindical? Los partidos políticos. Hoy día, los partidos políticos, quieren al movimiento sindical, ni lo quieren ver. Solo para cuando votan, o no es así. Entonces, esa gestión le corresponde necesariamente a el movimiento sindical, a la organización, pero significa no hacer cursitos o talleres o foritos. No, no, no. Es una estrategia de formación. Ustedes son educadores, educadoras, y saben lo que significa una estrategia de formación política sindical. Incluso una estrategia de formación profesional. Hoy día, eso hay que recuperarlo como parte de los ejes estratégicos. Una política de comunicación. Los medios de comunicación es sencillamente elemental. ¿Qué es lo que hace? Engorpear al movimiento sindical. Esperamos que cuando ustedes, cuando el presidente LaAndes salga a hablar de la propuesta pedagógica alternativa y del modelo educativo, no salgan a desvirtuar lo que él dijo. ¿Ah? Tiene que invertirse dinero institucionalmente para tener una política o una estrategia de comunicación. Una estrategia de investigación. Nosotros regularmente dependemos de las investigaciones de las que hacen otras personas. Tenemos que tener nuestras propias investigaciones. Yo les puedo señalar a ustedes en otros países que hay organizaciones sindicales de la educación que tienen grupos de investigadores de 120 personas. que le provee absolutamente todo a la organización. Esa es una parte que tiene que ser incorporada y que tiene que entenderse de que hay que invertir. Compañeras y compañeros, ustedes pueden decir es muy caro, sí, es muy caro, hay que invertir. No hay otra opción. No podemos seguir dependiendo de una lógica empirista. Tiene que invertirse en eso. Necesitamos, se necesita que haya una real alianza con la comunidad educativa. no con una serie de ONGs que andan haciendo dinero con el comercio educativo y que se le acerca al movimiento sindical para avalar proyectos. No. Con las comunidades educativas inmediatas con las cuales ustedes tienen relación en todos los lugares donde se encuentran las escuelas o las seccionales de ustedes. Se necesita tener a pesar de que cuesta compañeras y compañeros y algunos van a decir algo con esto que voy a decir. Pero se necesita tener con claridad una estrategia sobre el tema de igualdad. La composición social de las organizaciones de educadores es que el 80% al menos son mujeres y muchas veces a las mujeres ni siquiera tienen parte en la estructura de decisión de las organizaciones sindicales y eso es una falencia grave. Es muy grave porque precisamente el grupo de personas que ustedes tienen más posibilidad de afiliar son más mujeres que hombres y eso es totalmente lógico. Si no resuelven eso y significa una estrategia clara una política definitivamente no se puede avanzar. Tiene que tenerse una estrategia clara sobre los intereses diversos de las personas. Tiene que tenerse una estrategia clara sin alusiones personales sobre los jóvenes. ¿Cuántos hombres y mujeres jóvenes que están ingresando a la educación están incorporados en la estructura de la organización? ¿Qué le ofrece la organización sindical a los jóvenes y a las jóvenes? Ese es un tema no debatido. Es una estrategia que tiene que resolverse con claridad. Tiene que tenerse con claridad una propuesta de política internacional. Si hoy día no nos damos cuenta de que muchas directrices con relación a la política educativa vienen del exterior estamos mal. Eso significa que tenemos que conocer qué es lo que pasa en el mundo y significa que hay que invertir recursos para ir a conocer qué es lo que pasa en el mundo. No hacer vacaciones es hacer precisamente política con relación a lo que está pasando en el mundo. Significa compañeras y compañeros que tenemos que tener una política claramente diferenciada sobre la población afro y sobre la población indígena. Nosotros regularmente hablamos en términos generales de educación pública sin diferenciar cuáles son las poblaciones que acceden precisamente a la educación. Hablamos en general cuando las poblaciones indígenas que existen en las diferentes partes de América Latina dicen y la lengua mía con cuál con cuál voy yo a a a desarrollar mi proceso de formación y tenemos esa contradicción. Tenemos compañeras y compañeras entonces que desarrollar en suma un marco de propuesta de política educativa y de política de organización de fortalecimiento de cada una de las estructuras. Esto es estrictamente necesario que sea abordado por cada una de las organizaciones. La posibilidad de poder lograr la participación de las diferentes personas de los diferentes compañeros y compañeras en las escuelas en la elaboración de una política educativa alternativa implica que inmediatamente llama a la organización que está convocando a esto que tiene que ser una organización fuerte interlocutora una organización con credibilidad social etcétera para poder luego poder hacer un debate público con las autoridades públicas y con las diferentes organizaciones que existen en este país. Esos son los retos que tenemos planteados y hay más sin duda podemos hacer una lista mayor yo únicamente estoy haciendo mención de un grupo pero ustedes pueden estar inscritos y pueden estar seguros y seguras y con esto termino. que ustedes están con un paso sumamente acertado si ustedes no dan ese salto compañeras y compañeros pueden tener mucho dinero pueden tener grandes edificios pueden tener lo que quieran pero están descontextualizados y significa que no tendrán incidencia en la vida social y nacional y ese es el paso político clave que tiene que darse hoy día ustedes tienen que tener claro que son una organización social y política sindical y en ese sentido tienen que tener una incidencia con relación a lo que pasa en este país en materia particularmente de política educativa muchas gracias muchas gracias Converti les vamos a recordar que van a andar compañeros recogiendo las preguntas para que después los compañeros las contesten pero también cuatro personas pueden hacerlo oralmente continúa la compañera Carmen bueno buenas tardes una rápida reflexión acerca del movimiento de huelga en el cual nosotros estuvimos este pasado de mayo que fue un movimiento que analizamos en reiteradas ocasiones en los diferentes espacios de la ANDI por la importancia del mismo y por la extensión que tuvo en el tiempo y en el espacio quiero antes de iniciar esta pequeña reflexión recordar en esta fecha y en este momento tan oportuno una historia de educadoras y educadores costarricenses muy bienvenida al tema y a la época y fue la batalla o la huega que movilizaron las docentes y los docentes en el año de 1929 y que fue liderada por Carmen Lira ¿verdad? en la época del Tinoco donde la sociedad costarricense fue sometida a una gran represión en contra de su libertad en ningún grupo organizado de la época ya fuera la iglesia ya fueran los cafetaneros los empresarios de los mismos sindicatos con sus trabajadores lograron oponerse a esa gran dictadura que presentó una página oscura en nuestra época sino que fue un grupo de educadores y educadores que conjunto con sus estudiantes salieron a la calle a rebelarse y a protestar y cuando estaban en una de esas manifestaciones un estudiante exclamando su discurso sobre la libertad y el derecho de nuestra sociedad de vivir democráticamente fueron invadidos por una serie de policías que les golpearon especialmente a la niña que fue defendida por las maestras ¿verdad? entonces eso es sumamente significativo porque marca la historia de nuestras luchas en este país y específicamente fue cuando esos docentes valientes y valientas y esos estudiantes se presentaron en el periódico de la tribuna que era el periódico de la dictadura y lo quemaron iniciando el proceso del fin de una gran dictadura que marcó a este país y ok, gracias muchas gracias porque esa es nuestra historia y si nosotros hiciéramos aquí este recuento todas las luchas que ha sostenido el magisterio nacional sería interminable porque todas nuestras conquistas han sido en la calle generalmente nada de lo que tiene el educador y la educadora en este país ha sido conseguido fácilmente ha sido arrancado en las calles con sudor y con lágrimas como lo fue en esta huelga en el pasado mes de mayo salimos a las calles exigiendo el pago justo y oportuno de aquellos docentes sobre todo del sector de secundaria que se les fue violentado ese derecho por la migración a un sistema de un integrador que impuso el gobierno pasado aún en contra de los criterios de los técnicos de las técnicas de los especialistas en donde era imposible iniciar un curso electivo con este proceso en el pago de salarios aún así nosotros analizamos el trasfondo de la situación y era que un pueblo que se revelaba a seguir y consiguiendo el poder a una estructura neoliberal que nos ha gobernado por más de 30 años se quería envergar y concretamente con el magisterio nacional quienes fueron los que más nos supusimos a esos gobiernos neoliberales y que hemos golpeado en nuestras asambleas de base en nuestros congresos con los seminarios y con nuestras luchas y las diferentes movilizaciones hemos denunciado cómo han acaparado nuestra educación pública y cómo la han descalificado sobre todo con el poder que tiene la prensa en este país es así como este plan que ha estado que han expuesto todos los compañeros y compañeras en el transcurso del día para convertir todos los servicios esenciales del ser humano en mercancía Costa Rica no se escapa de ese espacio y tenemos luchas muy concretas como decía don Gilberto en pro de los SEBAES que fueron privatizados el año pasado en el mes de noviembre y que cuando convocamos al magisterio nacional llegaban 5 o 10 compañeros a luchar por la seguridad social de este país entonces son heridas graves que a usted le deja huellas como dirigente y como dirigente en este país esa lucha que vimos en el mes de mayo produjo heridas grandes en el magisterio docentes acusados ante los tribunales por casos de pensión docentes que perdieron su vivienda docentes que empeñaban todo lo que tenía para poder comer fue una lucha de solidaridad porque en las diferentes regiones donde nosotros nos presentamos se reunían los diferentes grupos a recoger vibres a recoger dinero para poder sostener una huelga que fue una de las más largas del magisterio una de las más largas una huelga donde intervinieron partidos políticos tanto de izquierda como de derecha para sostenerla y tomar a nuestros docentes como conejillos de India donde la ANDE tuvo que imponerse y la ANDE no se casó con ningún partido político en ese momento se sostuvo hasta el final al lado de los compañeros y le devolvió le devolvió la fe a aquellos docentes que después del año 95 no querían más en la dirigencia y no querían apostarse más a un movimiento sindical imperó imperó fuertemente la cultura costarricense como es el diálogo ¿verdad? la negociación la ANDE apostó siempre a la propuesta a dialogar a conversar a buscar soluciones y en un momento difícil para esta organización y para toda su base a nivel nacional fuimos sumamente agredidos en algún momento el hecho de buscar negociaciones en hostilidad de que ya habíamos vendido y que habíamos entregado un movimiento ¿verdad? entonces en algunos momentos nosotros en las diferentes reflexiones que hicimos en la directiva central en el directorio y en las diferentes zonas considerábamos que el gobierno no era tanto el enemigo sino que eran los otros gremios de educadores y educadoras y eso es una fractura muy grave para el movimiento sindical y para el magisterio nacional en este país ¿qué queda después de la huelga? bueno la ANDE después de este movimiento de huelga ha entregado ya los últimos casos de docentes con problemas de pago queda una comisión de alto nivel bipartita que ha sido integrada por los diferentes gremios magisteriales de este país en donde está la iglesia como garante y velando para que todos aquellos acuerdos que se firmaron en el convenio se cumplan efectivamente y fungirá esta comisión hasta el mes de abril del año 2015 una gran enseñanza que nos deja este movimiento es que el docente luchando también está enseñando porque la huelga se convirtió en una vitrina en donde nosotros enseñamos a luchar por nuestra dignidad por nuestro respeto si bien es cierto el caso del pago de salarios en este país es histórico el Ministerio de Educación Pública administrativamente nunca ha logrado pagar efectivamente nuestros salarios este año el 2014 fue un acaoce fue un acaoce y después de este movimiento que concluimos que nos fortaleció grandemente y logramos ver grandes desaciertos que teníamos como organización así como grandes desaciertos nos queda la lucha no solo por ese salario justo y efectivo porque nosotros consideramos y somos claros y conscientes de que un trabajador una trabajadora que vea amenazada su salario no puede rendir en educación un educador y educadora que es amenazado con el salario único o con la municipalización no puede rendir y ese es un golpe directo a la educación pública de este país es por eso que esta organización a través de este proyecto pedagógico latinoamericano ya no quiere solo soñar y construir cosas grandes como lo hizo nuestra selección en Brasil sino que desea hablar y construir acerca de infraestructura educativa de cantidad de estudiantes en el aula de programas de estudio de currículum de una serie de elementos en los cuales nosotros nunca hemos sido escuchados como decían mis compañeros y compañeras anteriormente queremos construir una propuesta que nace del pueblo que nace de las bases que nace desde nuestra propia realidad docente la huelga fue un punto que marcó un antes y un después aquí en Costa Rica y particularmente a nuestra organización consideramos que también vamos en la lucha por una educación para nuestra juventud que mire el siglo XXI no con miedo ni sin falta de esperanza sino con una gran fortaleza de que tienen muchas oportunidades para avanzar hacia adelante hemos demostrado y así lo voy a revelar porque parte de la negociación es que para el mes de octubre a nivel de todos los informes actuariales que entregue el ministerio se tienen que revelar y denunciar cuáles fueron los verdaderos culpables de la implementación de este sistema cuáles fueron los costos monetarios y quienes engordaron sus bolsillos una vez más con el hambre y la desesperación del magisterio nacional es por ello que nosotros como yo les decía en la mañana nos aventuramos y les invitamos a que participemos en la construcción de esta nueva propuesta porque esta organización ya no ya no cumple solo con denunciar con analizar con movilizarse esta organización quiere proponer y propuso como lo vino haciendo el año pasado porque estábamos en la transición de un poder político neoliberal que nuevamente nos venía a imponer los programas de estudio a través de diferentes foros no solo en la provincia de San José sino a nivel nacional hicimos propuestas interesantes de por qué nos oponíamos a la reforma del programa de sociales a la reforma del programa de español al mismo reglamento de evaluación y de una manera unilateral una vez más el señor Garnier obvió todos los pronunciamientos de las bases andinas e impuso unos programas de estudio donde nosotros somos mirados como simples máquinas ejecutoras de una programación diseñada y que responde a grandes intereses internacionales y lo que no permite al estudiante ser constructor de su propia educación en este proceso crítico reflexivo que llevamos se pretende y por qué no se sueña en transformar como les decía esa educación por medio de una propuesta pedagógica alternativa creada y construida con la voz del pueblo desde los protagonistas de la educación porque como sindicato docente también nos compete y preocupa el análisis y evaluación continua de la currícula pero también queremos elevar nuestra propuesta procuramos una transformación pedagógica por medio del diálogo crítico entre lo pedagógico y lo político con lo social y cultural en un espacio colaborativo de intercambio de conocimientos ideas y experiencias y siempre resguardando los derechos de los y las trabajadores de la educación analizar la pedagogía la educación desde la organización con su accionar y su participación y deflexión de la educación y sus realidades se pretende reinventar la educación con otra mirada preguntándonos si otra educación es posible y nosotros desde la ANDE creemos que sí es posible cuando en nuestras diferentes giras llegamos a Guanacaste y vemos a nuestros docentes laborando debajo de carpas y de plástico después de un terremoto cuando llegamos a la zona indígena y nos encontramos a Sinha una docente indígena trabajando con sus estudiantes construyendo pequeños palenques con elementos de la naturaleza para recuperar la cultura de nuestros pueblos originarios cuando llegamos Salimón con Yaner y Vaga que emprendió una lucha para que el manatí fuera un símbolo nacional con docentes así la ANDE se puede apostar por una pedagogía alternativa buenas tardes y muchas gracias doña Carmen muchas gracias doña Carmen creo que ahí tiene algunas preguntas se las hicieron llegar queremos darle la palabra a algunos compañeros y compañeras que quieren hacer alguna pregunta oralmente la quiere hacer oralmente buenas tardes la pregunta la dirigida para ambos yo coincido con las propuestas que ustedes han expuesto aquí y todas esas estrategias pero muchas veces desde las bases las personas sienten que esos cambios o esas estrategias a las que ustedes hacen hoy hincapié se van dando a veces muy lentamente entonces mi pregunta es que durante durante el tiempo y el espacio que suceden esos cambios pues yo siento que muchas veces el movimiento sindical se va debilitando entonces mi pregunta va dirigida a que si ese cambio al que usted proyecta al que señala hoy ambos se puede dar de una manera más rápida o es necesario llevar ese largo proceso ¿cómo se podría dar ese cambio más rápidamente? es mi pregunta perdón que no creí que fuera para mí mire ciertamente usted coloca un tema de fondo el tema de fondo es la velocidad del movimiento sindical hay un problema de que hay una velocidad muy lenta es una organización social como dijimos hace un rato como una cultura con una forma de funcionar totalmente diferente y se le presenta hoy día un escenario donde los cambios son violentos y no digo eso porque o sea no pongo ejemplos porque ustedes lo conocen los cambios son alta velocidad a todo nivel y el movimiento sindical va reaccionando 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 muy lento sin duda que esto por eso decía la organización tiene que entrar necesariamente a un proceso de entendimiento de este contexto tiene que entrar a a a entender que tiene que fortalecerse en todos los cambios y tiene que en todos los campos y tiene que entender que tiene que actuar con más velocidad sin duda ese es un tema ahora no es fácil no es fácil si usted hace la consulta aquí con relación sólo a esa pregunta usted va se va a dar cuenta las diferentes opiniones que existen a nivel de concepción a nivel político a nivel ideológico a nivel de estrategia etcétera y no es fácil consensuar el movimiento sindical está acostumbrado a que hay que consensuar lo cual es es correcto pero bueno hay que incorporar una cultura diferente con relación a esta lógica que usted la plantea correctamente vamos a una velocidad muy lenta y tenemos que ir más rápido aprovecho 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 para que aquí me colocaron otra pregunta la licenciada Mayela Jiménez pero Mayela dice que si se ha planteado en su país una propuesta pedagógica yo soy de aquí de Costa Rica yo soy de aquí los extranjeros son ellos pero yo soy de aquí con relación a eso está en discusión cuáles son los contenidos a nivel de América Latina de los diferentes ejes de una propuesta de política educativa alternativa hay un documento que traje hace un rato que precisamente Gilberto lo enseñó donde hay al menos 10 ejes de política educativa que se están discutiendo y que posiblemente vayan a ser también trasladados a cada una de las secciones o departamentos no sea el nivel los diferentes niveles de la ANDE para que se tomen como ejemplo como referencia no es que quiere decir que sean esos los que se tengan que discutir cada quien elabora lo propio ¿de acuerdo? disculpen para hacer una preguntita gracias buenas tardes mi nombre es Dania Fernández la pregunta que yo tengo es la siguiente si estamos siendo excluidos y eso lo sabemos por el proceso político social no liberal que tenemos en la educación yo soy partidaria creo que lo que se va o podría conformar en estos cambios que se están dando es una confederación sindical el asunto sería acá planificar o pensar de una vez o pelotear no es ANDE la que tiene el poder no es APSA la que tiene el poder no es CEP la que tiene el poder es que tenemos que conformarnos para luchar contra un sistema que nos excluye ¿cómo lograr que cuando hay un movimiento sindical un movimiento de fuerza no se busca el protagonismo de un otro sector sino que se logre mantener la ideología y la política propuesta para el objetivo que se tiene programado porque si no lo logramos realmente la participación en ese sistema esa es mi forma de pensar y la otra señor Rodríguez ¿qué considera usted que ganamos esta recién pasada huelga y no me refiero a los convenios de que no nos rebajan el salario hay un problema de salario que no podían castigar o sea estamos hablando de un problema laboral patronal por lo tanto no había castigo si podemos decir que rebajos que sanciones no cabían porque era un no pago del salario de nuestro derecho laboral entonces ¿qué ganamos? y no quiero que se malinterprete esta pregunta pero aún estamos en problemas laborales aún estamos en problemas de planilla aún estamos y podemos decir menos son 100 son 200 pero tenemos el problema entonces no se acabó el problema ¿qué ganamos? o sea quiero saber objetivamente y concretamente ¿qué ganamos en esta recién pasada huelga? gracias bueno le contesto si esto es este hombre ¿qué quiere? no, no ok bueno nosotros ganamos en primer lugar llegar fortalecidos como yo decía anteriormente a nuestros centros educativos si nosotros recordamos la huelga de 95 nosotros realmente llegamos quebrados y desmoralizados a las aulas yo creo que ese es un elemento sumamente importante en segundo lugar denunciar a nivel nacional e internacional el problema histórico de los salarios en este país me parece un proceso también fundamental que haya quedado instalada una comisión de alto nivel en donde semanalmente se reúne y en nuestra representación el doctor Roberto Cascante que es nuestro presidente donde se siguen discutiendo los temas salariales los temas de módulos horarios la reestructuración de primaria secundaria o sea toda la problemática educativa que nosotros estamos logrando integrar porque también estamos aprovechando el caso de los interinos aquí está el padre Luz Alejandro también que él como garante de la iglesia está presente en esas comisiones y por la vía virtual se envían semanalmente todas las minutas con las discusiones las negociaciones y los acuerdos a mí me parece que ese es uno de los mayores logros de esa época generalmente concluíamos un movimiento y no sabíamos en qué terminaba quedaba un vacío increíble en este momento tenemos una oportunidad de oro una oportunidad de oro de aquí a abril de 2014 de lograr denunciar muchísimos mayores problemas y buscar las soluciones satisfactorias si bien es cierto los problemas continúan hay problemas que no entraron en la huelga y que no eran parte del convenio como los puntos de carrera profesional pero eso a través de los diferentes departamentos de laborales y legales de las organizaciones se siguen evacuando entonces yo siento que eso es importante nosotros no podíamos extender un movimiento más allá del tiempo que había alcanzado y nosotros somos conscientes y realistas que ya el movimiento se estaba quebrando que se estaba debilitando que íbamos a volver con las manos vacías el punto de zona de menor desarrollo se ha estado discutiendo grandísimamente y se va a lograr devolverle el beneficio a muchas instituciones que lo habían perdido es una lucha importante yo siento que si sumamos ganamos más que si hubiéramos perdido también este es un balance importante de la huelga porque nosotros como educadores y educadoras también analizamos lo que era la economía de este país nosotros éramos conscientes que con cada movilización que con cada puente que se bloqueaba este país estaba deteniendo los mismos trabajadores y trabajadoras que dependían del sector educativo también estaban viendo pérdidas se hará un balance fuerte y consideramos que ya era una huelga larga una lucha durísima durísima y teníamos que dejar la puerta la ventana abierta para futuras luchas que vendrán como es el salario único como la municipalización y tenemos que estar listos como soldados como soldadas como grandes luchadores para lo que venga pero no podíamos estrangularnos en ese movimiento nada más agrego un tema la dinámica sindical es sumamente compleja muy compleja sobre todo cuando se establece si usted lo ve en la relación entre organizaciones y sumamente heterogénea muy diversa usted lo vio en ese conflicto cuántos desacuerdos se evidenciaban en la prensa y ya analistas decían lo que está pasando es esto lo que está pasando lo otro las divisiones son acá los intereses políticos partidarios son esto ocho los intereses económicos son tales etcétera siempre sucede de la misma manera entonces aquí hay un punto clave independientemente de esa situación que sucede en un escenario más amplio ustedes están en el deber y en la obligación de construir para adelante de construir para adelante y así cada organización cada organización si posteriormente eso da lugar a una dinámica más amplia articulada madura respetuosa miseria hay que echar para adelante pero mientras eso no sucede ustedes están con el reto con el desafío precisamente de construir en los términos en que se ha dicho acá para la organización institucionalmente con la contradicción que en el momento en que ustedes hablen de propuesta también alternativa a los mismos afiliados y afiliadas le van a decir y esa cosa que ustedes están hablando a mí no me sirve de nada a mí lo que me sirve es que me digan cuántos salarios yo voy a lograr para la próxima y punto eso es fundamentalmente así de simple que muchos afiliados y afiliadas lo van a ver bueno para eso ustedes son dirigentes y dirigentas para poder explicar eso y para poder superar esas contradicciones que venga aquí buenas tardes la pregunta es para Carmencita Abrenes bueno más que todo es un comentario porque bueno realmente nuestro parecer en la filial de nosotros consideramos que se dio una buena organización del magisterio en acción con respecto a todo el proceso que se dio en la huelga solamente como decía la compañera muchos de nuestros compañeros nos preguntan bueno qué pasó qué se logró etcétera no todo el mundo accesa la página web pero me parece importante de que la comisión verificadora diera un informe porque ellos tenían fechas establecidas para lograr ciertos aspectos que verdad en el convenio entonces me parece muy importante y dos preguntan que cuál es la comisión que tiene relación directa con lo que es el gobierno si la bipartita o la verificadora muchas muchas gracias bueno muchas gracias por la pregunta bueno muchas gracias por la pregunta bueno efectivamente como dice la compañera aún no todas las personas accesan verdad a los medios informativos que tiene la ANDE como la página y el Face nosotros sí a través de las promotorías y de todos los funcionarios y funcionarias que visitamos las diferentes asambleas a nivel nacional dimos informe de los resultados del movimiento de la huelga en la misma revista de la ANDE se baja la información y este directamente quien tiene relación con el gobierno es la comisión bipartita de alto nivel que está representada por los diferentes presidentes de las organizaciones magisteriales yo lo decía en este caso este don Gilberto y por parte de la iglesia el presbítero los Alejandro Rojas que está aquí presente que es asesor supervisor de educación religiosa de la provincia de Cartago que ha apoyado totalmente todas las cuestiones que presentan los diferentes gremios y ha sido pues vigilante de que efectivamente este gobierno cumpla con todo lo que se firmó en el convenio y el informe estará listo el 9 de septiembre precisamente el día miércoles nos vamos a retirar algunos compañeros con asesora legal porque vamos a realizar el instrumento que presenta la iglesia católica para fiscalizar la ejecución de todos esos acuerdos que se tomaron al finalizar la huelga y voy a dar lectura a dos preguntas que me parece que tienen mucha relación con las anteriores dice ¿cuál es el cambio giro a partir del movimiento de huelga que se le quiere dar al perfil docente que le permitan brindar una verdadera imagen ante la sociedad de un profesional valioso e importante para el desarrollo del país considerando que antes de un cambio en el aspecto pedagógico se debe modificar la visión y la misión del docente y la segunda ¿qué hace la ANDE si esta propuesta es un éxito con respecto a la crítica que posiblemente tendrá de parte de los otros sindicatos los educadores como el SEC y la AXE bueno en primer lugar nosotros no nos vamos a mover por la crítica de otros sindicatos sino que nos movemos dentro de nuestras firmes convicciones y creemos que la unión hace la fuerza y que flaco favor le hacemos al trabajador y la trabajadora cuando nos dividimos y comenzamos a atacarnos unos a otros más bien queremos con nuestra propuesta hacer un ejemplo ante las demás organizaciones sindicales y ante este país en segundo lugar ¿qué vamos a hacer para elevar la imagen deteriorada? si nosotros analizamos desde los años 80 ¿verdad? se viene descalificando al docente ante la prensa ante la opinión pública demos un vistazo a las noticias de la semana pasada los burócratas los pluses que hay que eliminarles el robo del aumento del 4% personas que no se les puede medir el producto que no se puede medir por eso hay que evaluarlos y eso nos decían en la última negociación del año pasado Gilberto y a mí ante el aumento salarial a ustedes no se les puede medir por eso no se les puede aumentar el viceministro de trabajo entonces ¿cómo vamos a cambiar esto? con este proyecto pedagógico alternativo inician las mesas de trabajo tenemos que involucrar a los padres de familia a los estudiantes a los universitarios a los indígenas a los campesinos hasta el pulpero se va a enterar de que esta organización emprendió este gran proyecto que nace de la voz del pueblo y que nace de nuestras bases esta dirigencia se quiere articular con todas sus bases para trabajar en una propuesta que va a rescatar y fortalecer a la educación pública de este país gracias aplausos convertido usted no tenía preguntas no tenía una pregunta por escrito bueno yo creo que quedan satisfechas y satisfechos porque se les entregó el micrófono y también pudieron contestar los compañeros las preguntas por escrito agradecerles profundamente a la compañera y al compañero por su participación y la compañera Cina Rodríguez le hace entrega al compañero Converti de un obsequio y la compañera María Los Ángeles Quintero a doña Carmen Brenes de otro obsequio por la participación que han tenido en esta tarde compañeras y compañeros antes de finalizar le voy a dar la palabra a Gabriela Sancho Secretaria Junta de la Comisión de Profesionales les va a hacer una indicación muy importante en relación con el parqueo Muy buenas tardes para quienes necesiten parqueo el hotel nos brinda el parqueo Aurola ubicado del hotel 25 metros al oeste está por acá y también el parqueo Erdocia ubicado al costado este o izquierdo del hotel aquí yo tengo algunos tiquetes ellos nos facilitan un 70% de todo el parqueo yo tengo tiquetes acá para que me los pidan quienes necesiten debidamente sellados para que lo presenten y no les cobren y mañana igualmente en esos parqueos y me piden a mí por favor el tiquete muchas gracias compañeras compañeras y compañeros que pasen muy buenas tardes y mañana a las 7 y 15 se inicia el desayuno para comenzar la charla a las 8 y 15 que pasen buenas tardes felicidades a todos y muchas gracias por estar aquí gracias 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 Gracias.